Atención a esta advertencia de los odontólogos españoles. Tras la pandemia, muchas revisiones importantes se han ido posponiendo y han aumentado las caries dentales hasta un 30%. Es la enfermedad crónica más extendida y es el origen de muchas patologías graves. Abrimos grande. El miedo a acudir al dentista durante la pandemia multiplica ahora los casos de infección en consulta. Tenemos una caries en la pieza 46. Normalmente la gente acude al dentista cuando les duele. Y es un error porque normalmente las caries no duelen. La caries es la enfermedad crónica más extendida y afecta a 35 millones de españoles. Mira, ahí tienes una caries pequeña. El 94% de los adultos tiene caries y más de un tercio no las trata, a pesar de que pueden ser el origen de muchas enfermedades. Cardíacas, diabetes, partos prematuros... No se puede tener una infección crónica en la boca y hay que intentar evitarlo. Es importante limitar el consumo de azúcar también de los más pequeños y cepillarse correctamente tres veces al día.